Ya, estamos conversando con Gabriel Solís, que es presidente del APR en Putacana. Tiene gente conocida de harto tiempo y cómo está, Augusto? Hola, Augusto, saludarte, buenos días. ¿Todo bien o no? Sí, bueno, por lo menos ahora con la gran esperanza de que la realicitación, digo yo, como conversamos hace poco, de que se cumpla todo lo que falta, se puede decir, por terminar ahí en el tema sanitario, especialmente lo que es alcantarillado. Bueno, dado que hace poco no había por ahí en redes sociales, hubo protestas, se puede decir, se dio reclamos de los vecinos, tuvimos la visita de la autoridad Ceremi Regional de Salud, la señora Claudia Jorquera también nos visitó, y está, bueno, la esperanza ahora en que ya con esta realicitación se ponga a término ya a este proyecto, y quede bien, por decirlo, no tropezar, como digo yo, con la misma piedra de nuevo. No, ese Julio Iglesias que otra vez es dos veces que lo he oído. No, yo creo que no, Julio Iglesias. Ah, no, Julio Iglesias. Mucho nosotros. Es que él lo canta y lo proclama, en fin. Gabriel Solís, le estaba diciendo que pienso en Fernando Solís, porque no soy el promotor. Claro, claro. Ya, pero, Gabriel Solís, ustedes están en Putagán y pertenecen a Villa Alegre, pero obviamente están más cerca, parece, de Linares, con Ciudad, con... Siempre como que tiran más para acá, me imagino, para comprar cualquier cosa y venir más a Putagán. Para todos los efectos, para todos los efectos, se puede decir, de trámites ya, de todo tipo, Linares, Linares, claro, está, y a leer también con servicios públicos, se puede decir... Claro, algunas cosas hay que hacerlas allá, pero... Pero la gente aprovecha Linares por muchas razones, aprovecha el viaje, se puede decir, como se dice, para otros efectos, y en cuanto a conectividad también, igual, tenemos ahora, evitamos la ruta 5, se puede decir, y el peaje a veces, por Hierbas Buenas. Hierbas Buenas, Linares. Ah, se viene por arriba. Sí, por Hierbas Buenas, Linares. Ah, que son pines. Claro, porque, a ver, la ruta, digámoslo, porque yo creo que en Linares no mucha gente conoce esto, o sea, entre Hierbas Buenas y Putacán hay una ruta que debe tener 3, 4 años, una cosa así. Más menos. Asfaltada, digamos. ¿Y cuánto mide? ¿Uno, 8 kilómetros? 8 kilómetros más menos, 8. Entonces, si usted viene por Putacán, ingresa esos 8 kilómetros, llega a Hierbas Buenas y aquí otros 10 kilómetros a Linares. Y ahí está... Claro, y evitamos el tráfico, ruta 5, peaje y todo eso. Claro, Linares, también los linareses están ahorrándose mucho el peaje, se ven por... Las obras. Por las obras, por las obras por dentro y salen. Las obras también, sí. Pero hay que tener cuidado porque los jóvenes son más angostos. Sí, no, no, está el peligro de esos caminos que hace poco. Pero es que si se va por Linares Buenas, mírelo, disfrute el paisaje. Yo a veces me he ido por Linares Buenas, me he ido, no me ahorro ningún peaje porque para allá no hay. Pero a veces uno tiene que hacer algo en Linares Buenas, se va directo allá. Todavía tenía una ceremonia en Linares Buenas, tenía que ir a Talca. Entonces va ahí, después se va por abajo. También me he ido por Villa Alegre, me he ido por allá por el fondo, por Maul. Hay hartas cosas. Pero Putagán, también ligado a Linares, aunque pertenece, como decíamos, a Villa Alegre, pero tiene problemas y me gustaría saber qué es el problema que he tenido. Porque el TV fui a hacer un reportaje ahí, me acuerdo, que andaban protestando porque tenían un tema del alcantarillado y me decían, venga aquí, pero huela aquí. Sí, le dije yo, pero no está muy agradable. No, y hace poco, con la visita que hubo de la Seremia de Salud y la señora gobernadora, eso se palpó en directo ahí en los malos olores y en la problemática de fondo que hay de la salubridad, se puede decir, con la fosa y que ahora ayer por lo menos ya logramos ahora con estas protestas vía redes sociales, se puede decir, protestas, de que los camiones limpias fosas ya hasta ayer por lo menos han hecho bastante limpieza, en parte, porque el problema de fondo sigue igual. Sí, entonces esperamos que con la licitación ya que se está haciendo o no del proyecto de alcantarillado, agua potable, porque aquí se habla... Había una de APR, parece, ahí, una media verde que estaba, porque yo fui a vivir y una señora me dijo, pero siéntese aquí, siéntese aquí, respire. No estaba muy agradable. Claro, y se nos ha sumado también en el tema ambiental, se puede decir, de contaminación, ahí tenemos la empresa Crocilo. Sí, claro, un poquito más al norte. Está ahí al lado, ha pegado una población ahí que tenemos a Lanchar, Putacán, y también, pero ahora llegó un nuevo administrador, Don Hugo Sepulvia, con muy buena disposición, ¿eh?, de Agrocilo. Apoyarnos, acoperar ahí, se puede decir, y tratar de que en forma mancomunada ya se solucionen los problemas que tenemos allá, porque han habido reclamos también incluso a las autoridades regionales. A ver, pero tenía el problema de los APR, tenía el problema de alcantarillado, ¿qué otros problemas tienen ahí? Claro, es que el APR, Putacán, Agua Potable, es uno de los más antiguos de la región, uno de los más antiguos, y si ya pasamos los 50 años ya, pues si están 54 años más o menos. APR es Agua Potable Rural. Agua Potable Rural. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estos sistemas van colapsando, se empezó eso con 60 socios, y estamos ahora en 230, 240 arranques. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba colapsado ya, y la infraestructura se puede decir muy antigua, con todos los problemas que hay de machillas, se puede decir de copas, de almacenamiento. Entonces, por eso ya era bueno el tema de renovar el APR, lo que tenía todas las líneas, se puede decir, copas. Que quedó la copa, se puede decir ahora lo que se ve nuevo ahí, pero las redes todavía están, gran parte se... Se arregló lo que se ve arriba, pero las redes por abajo están. Claro, no están conectadas todavía, tenemos el problema de redes antiguas todavía, que quedaron con el proyecto, se puede decir, con los trabajos que se hicieron, que quedaron mal terminados, quedamos peor que antes, peor que antes. Entonces, tenemos el problema, y estos fracasos que hay de... Te puedo decir de estos proyectos donde la Contraloría, aquí apuntó claramente por qué se fracasa. Ya. Se fracasa porque hay una mala inspección, mala fiscalización. En el fondo es... Ya, si llega la plata y cada uno hace lo que quiere. Un buen proyecto, como en muchas partes pasa, un buen proyecto termina mal, porque las empresas que llegan son malas. Y nadie fiscalizó. Y la fiscalización fue mala. Es decir, aquí quiero demostrar, la Contraloría lo dijo clarito aquí, y lamentablemente en la municipalidad nuestra también aquí falló. La nuestra es Villalegre. Falló porque la capacidad técnica, se puede decir, no era la que debíamos tener. Y Ingercol, una empresa externa, porque también, qué sé yo, no es menor, 150 millones. ¿Se lo echó, se lo echó en bolsillo o qué? Claro, cobraron, fracasaron, se puede decir, en su pega. Y se fueron. Y se fueron. Entonces, digo yo, aquí este asunto es dilapidar recursos públicos de todos los chilenos, se puede decir. Y ahí queda esto, no sé, porque me han prometido por ahí diputados y senadores de que se va a ir al... Porque acá se conjugan las faltas que hubieron, se puede decir, en este fracaso que hubo del proyecto. Hay responsabilidades civiles y penales. Y se me prometió ahí, senadores y diputados, de que había que ir al Consejo de Ofensa del Estado y hasta la hora, nada, se puede decir. Entonces, yo creo que... Pero no es el sueño de los justos. Claro. Bueno, pero eso ahora va un poco más en serio, esperamos. Mire, hace poco rato conversaba yo con Edgardo Brau, el consejero original, y don Rodrigo Mozilla también hace poco rato. ¿Ahora, en la mañana? Hace poco, sí, conversé con ellos. ¿Cómo desayuno con ellos? Don Rodrigo Mozilla hace poco rato, personalmente con él conversamos, y se cuenta la promesa ya del gobierno regional de que esto ahora va en serio. Va en serio. Y se termina, con la plata que hay que ponerle. Bueno, a veces esperamos. Bueno, entonces, Putacán, en el tema del agua y alcantarillado, se va a ir arreglando, esperamos. En conectividad, me parece bien, porque conectan con Lleros Buena y conectan con Villalegre. El camino a Cunaco está impecable. Sí, excelente. ¿Pero queda más cerca o que igual, si se van a Villalegre por la carretera y entran allá o entra a Cunaco, queda más cerca? A todos los de Putacán nos conviene Cunaco. ¿Sí? ¿Queda más cerca? Sí, queda un poco más cerca porque se puede decir en línea recta. Claro, en línea recta se puede decir ahí nos abramos 3 kilómetros, 4 kilómetros. Ah, eso. Más o menos. Yo a veces tomo esa viniendo de Villalegre para acá. Es más tranquila, más relajada. Pero tiene, a ver, ve otras cosas. Es bonito el trayecto. Ve otras cosas que, a mí me gusta conocer, mi región, conocerla bien. Yo creo que hay varios caminos de conectividad que ahora se están asfaltando. Lo último ahora, lo último, es fresquito ahora. También con Putacán. Hay otra conectividad que se puede decir, sale uno, entra a Putacán, llega al retén ahí a la esquina antes de Ferrocarriles, doble hacia el sur. Hay otro cruce con esta Codironal. Codironal, ya hace dos semanas, hace tres semanas, se terminó el asfalto de ahí de Putacán, Codironal, Hierbas Buenas. Ah, tiene una... Otra conectividad. Otra conectividad. Si fuera el otro que hay con Hierbas Buenas así, lado norte, por la faja que se llama, la faja. Por la faja, sí. Tenemos la conectividad ahora que ya directo es, es verdad, directo a Hierbas Buenas. Esto Codironal sale un poco más desplazado hacia Linares, por el camino, el trayecto que viene de Hierbas Buenas a Linares. Está desplazado unos dos kilómetros, dos kilómetros, tres kilómetros. Ahí es. ¿Ante el río Putacán? Sí. ¿Ante el río Putacán? Se puede decir. Codironal. Y ahora está todo asfaltado también. ¿Y se puede llegar a Putacán? Se llega a Putacán también. Perfecto. Hay que hacer esa ruta. No, no, hay bonitos, son lugares que se puede decir que la gente no conoce, son bonitos. Me gusta hacer esos lugares y todos esos viajes. Claro, son rutas antiguas, antiguas, conectividad antiguas, son históricas. Pecosas. Históricas. Así, entonces tenemos esa conectividad. Teneza, ruta 5 al lado, norte-sur, se puede decir, hacia Villalegre, tenemos hacia Hierbas Buenas, se puede decir, acá, Linares. Y para Linares cerquita. Entonces está toda esa conectividad que estamos por el río. Gabriel Salim, muchas gracias por estar con nosotros. Ya, gracias a ustedes, por darnos a conocer un poco más nuestros problemas, pero esperamos que ya pronto cantemos victoria. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Raúl, gracias.